¿Cómo se llama la Mariscala? Bueno, yo soy Rafael Gallinal, esta es el antiguo casco de estancia Rincón, el establecimiento nuestro se llama La Mariscala, y es un establecimiento dedicado a la invernada, a la producción de semillas, y además a la producción ovina como un ciclo completo, en donde los planteles son muy importantes, digamos que hace unos 30 y algo de años que manejamos este plantel, y bueno, siempre hemos tenido un enfoque definido hacia un aumento de la fertilidad, dentro de otras características que mantenemos en la selección del cordial, y el sistema nuestro está vinculado a eso, o sea, nosotros creemos que el cordial tiene un papel que cumplir en sistemas mejorados, y esta zona a partir del año 80 ha ido incrementando su productividad, y hemos intentado que el cordial acompañe esa mejora del sistema. La idea original de INEA de traer, digamos, líneas prolíficas al Uruguay, derivó en un arreglo institucional con la Sociedad Creadores de Cordial, y también con el ZUL, para generar un biotipo prolífico que se sumara a las condiciones de adaptabilidad del cordial, ya generados durante tantos años, y esa mejora genética de una evaluación que tiene más de 150.000 registros, para generar un biotipo para sistemas más intensivos. Entonces, me pareció interesante poder agregarle al esfuerzo nuestro una pata dentro del cordial que generara un biotipo para situaciones, digamos, muy intensivas, donde la precocidad es un factor fundamental. Y el aporte, creo que del Cordial Pro, el aporte principal, está basado en su precocidad sexual. Parte de este proyecto fue tratar de poder comparar a nivel comercial lo que a nivel de investigación se conoce. Una cosa es, digamos, las características que uno puede determinar a través de los genes que integran un biotipo, y otra cosa es verlo a campo en condiciones comerciales, digamos, parecidas a las que manejamos nosotros. El Cordial Pro, te diría que la principal característica en cuanto a diferenciación de las líneas Cordial es su precocidad sexual. Esa es una característica muy visible. Se pueden encarnear corderas con un peso relativamente bajo, siempre y cuando se las cuide luego. Y eso es una característica que aporta mucho en sistemas muy intensivos. También, el nivel de fertilidad en las borregas dos dientes muestra también esa precocidad sexual, porque alcanzan los niveles casi tope a esa edad. O sea que no hay mucha diferencia entre las borregas dos dientes y la oveja. A nivel de oveja, las líneas fértiles de la mariscala están muy bien en términos de fertilidad, entonces el Cordial Pro, si bien aporta, el margen es menor. Entonces te diría que en el balance, el Cordial Pro me parece muy indicado para sistemas muy intensivos, donde se requiere que la cordera, una categoría menos, una cordera encarnerada, que perfectamente cría a su cordero, entonces eso es una gran virtud. Y que, basado en la mejora genética que está haciendo la Cordial, todo el tema lanero, que es un atributo que le va a dar un plus, se está mejorando rápidamente y está bajando las micras rápidamente, por lo que creo que va a ser un aporte en sistemas intensivos muy interesante. Yo soy los que digo que la producción ovina se tiene que intensificar. La intensificación aumenta el valor relativo de la producción de carne, por lo que la producción de corderos es el driver o es el mecanismo por el cual la producción ovina puede llegar a ser competitiva con otros sistemas. No solo tenemos que simplificarla, sino tenemos que intensificarla. Y si bien la genética es una parte y no es la más importante en un sistema de producción, cuando tenés un biotipo que te soluciona un montón de aspectos, podés empezar a trabajar en un sistema intensivo con otra confiabilidad. Nosotros en la mariscala tenemos un sistema de producción en donde la oveja nos ayuda a manejar los campos naturales. Es una manera de intensificar sin enmalezar, en el sentido que la oveja manejada en forma inteligente mantiene los campos limpios, no usás herbicidas, ahorrás no solo costos, sino en temas ambientales es muy importante. Y en este sistema el Cordial de alta fertilidad, como lo llamamos nosotros, cumple su función. Si nosotros intensificáramos más el Cordial Pro, podría tener un lugar en la mariscala, en módulos intensivos, que es otro de los pasos que se pueden llegar a dar. Nosotros vemos al Pro en módulos intensivos de alta producción de carne. El Cordial Pro es una síntesis entre un 50% de sangre Cordial, un 25% Fin y un 25% Milcher. Ese biotipo genera, digamos, o ese aporte genético le agrega a la Cordial, en el caso del Fin, la prolificidad más alta a nivel mundial, 240% de fertilidad. El Milcher le aporta fertilidad, pero además una alta producción de leche. Eso ha logrado, digamos, un biotipo que tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que en los primeros años estás trabajando con niveles reducidos de ovejas. Por eso que el potencial está, es tremendo, inserto dentro de un sistema con miles de ovejas, como es el sistema de las evaluaciones genéticas Cordial. Si bien esto es un biotipo, digamos, se va a nutrir de lo que haga Iña en su introducción, pero también de lo que haga la Cordial en su base de apoyo a este sistema. Y lo que decías de qué importancia tendrían los pequeños productores, yo creo que es uno de los nichos, estoy pensando en colonización, estoy pensando en producciones de 700, 800 kilos de carne con relación a su sumo producto más chicas o menores que la lechería, con menor inversión. Entonces creo que tiene todo un posible desarrollo muy interesante para lo que yo llamo la lechería marginal, zonas marginales para la lechería que podrían intensificarse a través de estos biotipos y a través de, fundamentalmente, de cambio de los sistemas. Este es el primer año donde todos los datos de la mariscala que ya tiene 7 años en el sistema se van a introducir en la evaluación genética para generar DEPS. Entonces ese es un paso muy importante porque nos permite dentro de este esfuerzo poder generar un objetivo de selección. Decir, bueno, el Cordial Pro vamos a priorizar un índice que va a priorizar la fertilidad, el peso al destete y por último la lana y micronaje. O sea, el índice va a determinar cuáles son los atributos que le vamos a dar más importancia. No hay ninguna duda que la fertilidad va a ser y el peso al destete de repente y la producción de leche va a ser muy importante. Evidentemente la precocidad es otro factor que no puedes perder porque el biotipo en realidad lo que aporta como algo diferencial importante es la precocidad. Entonces tiene que estar dentro de la evaluación genética del PRO la precocidad en la cordera. No podemos derivar a líneas que sean muy longevas pero que sean poco precoces porque perderíamos uno de los objetivos. Entonces te diría que hemos mejorado mucho en términos de calidad de lana pero el objetivo del PRO es lograr un índice dentro de la evaluación genética que priorice todos los aspectos directamente relacionados con un sistema de producción intensivo que termina siendo el fundamental la producción de corderos. Yo creo que ya este año las instituciones que dirigen la Sociedad Creada de Cordia el INEA, el SUL han determinado que entre comercialmente seguramente en la Zafra 2000 ahora en este año que viene la 21 yo soy el que creo que es un producto que va a estar determinado por la demanda que obtenga. Es difícil cambiar los sistemas de producción de un día para el otro tenemos que tener el producto ya está está disponible de hecho nosotros estos años pasados hemos pedido permiso para entregar algunos reproductores a productores que nos piden ustedes INEA tienen productores asociados entonces va a depender mucho la parte comercial de la demanda las instituciones ya han decidido que sí que es un producto ya consolidado y nosotros aportamos el esfuerzo y bueno estamos a la espera de que de que nos digan en realidad la demanda nos diga cuánto es lo que tenemos que producir porque nosotros tenemos potencial de producir pero la demanda hoy está directamente vinculada a sistemas intensivos y esos sistemas intensivos no no son muchos en Uruguay que nos digan que nos digan